Y a estas horas de la mañana les damos la bienvenida al bloque deportivo de Buenos Días Huancayo. Y los ánimos no decaen en la selección del Sport Huancayo, quienes entrenan duramente para su próximo enfrentamiento. A continuación las palabras del Profe Company. Después de su vergonzosa caída frente al Unión Comercio de Moyo Bamba, el Sport Huancayo entrena por el triunfo sobre su próximo contendor, el Melgar de Arequipa, al que enfrentará de local en el Estadio Huancayo este próximo domingo. Recuperado, ya se conversó ahora los puntos puntuales de los errores que cometimos en el partido. Ahora a trabajar y pensando en el ganar. Básicamente fueron desatenciones de la saga, ¿no? ¿Cómo lo tomaron? Sí, sí, lo tomamos que fueron desatenciones de todo el equipo, no solo de la defensa. Así que, como te digo, ya el Profe fue claro con nosotros. Y ahora pensar en este partido que es importante ganar local. Solo tres puntos tienen su haber el cuadro Huancayo para la quinta fecha del descentralizado. Sin embargo, para Miguel Company no es un detalle que importe mucho, considerando que su equipo solo ha jugado dos partidos, sin contar el encuentro suspendido contra el San Martín y el otro que jugó la reserva. Yo preveo que es lo que van a hacer de visitante, ¿no? Vienen con una voluntad grande, no van a ser ahorrativos en la posibilidad de triunfo. Totalmente yo creo que el partido va a empezar equilibrado. Depende de quien tenga mejor trato de balón, ese va a tener mayor dominio en el campo. Sobre la última derrota, el DT identificó distracciones y apresuramientos, los que esperan no se produzcan en su actuación con el plantel de la Ciudad Blanca, que viene de ganar dos partidos consecutivos. La primera fue una distracción por reclamarle al árbitro, una falta en el medio campo. Y la segunda, un apresuramiento cuando el arquero ya había salido a agarrar el balón y el defensa no lo vio, no lo escuchó y se apresuró, hizo un rechazo y lamentablemente un rechazo por bajo a los pies de un jugador que sabe bastante, sobre todo en la media distancia, en el caso del Checho. A su favor, el rojo matador tendrá esta vez el ánimo de la hinchada huanca. Sin embargo, el triunfo es casi obligado para posicionarse mejor en la tabla.